La Municipalidad de Huaranda ha cumplido con la población de los caseches, con la ampliación, colocación de base y subbase de la vía que llega a varias comunidades de este sector, así lo expresa el dirigente de la organización Intichuri. Tenemos que agradecer a las autoridades que han hecho este esfuerzo de parte de la institución y parte de nosotros también estamos colaborando. Está contenta la gente, las comunas todas. Hemos colaborado y hemos ayudado con todo. Aquí estamos, yo principalmente, y he estado casi juntos con los operadores. Entonces, beneficiaríamos los niños, los jóvenes, mayores. Abajo tenemos el colegio Intichuri también, los profesores que se habían llegado también. Hay que indicar que estos trabajos de mejoramiento vial responde a un convenio interinstitucional y la organización local. Es un convenio que el municipio de Huaranda ha firmado con la prefectura. En esta semana que viene vamos a hacer la entrega para que el Consejo Provincial proceda a hacer ya el riego del doble tratamiento. Gracias que nos oyeron las autoridades como prefecto y municipio, municipio a lo menos. Yo estoy contento que ya deja casi terminado, ya está lastradito. Lo que falta es de la parte del Consejo Provincial. Los trabajos ejecutados por la municipalidad son los siguientes. Hemos hecho el ensanchamiento de la vía, movimiento de tierras. Hemos hecho la colocación de base de las minas propias de aquí, de Cazaiche, en un espesor de 30 centímetros. Eso tiene un costo que le estamos ya cuantificando para sacar al conocimiento de la población cuánto el municipio también ha invertido en esta obra. 12 kilómetros de la vía, incluidos algunos ramales, se ha atendido por parte de la municipalidad a una aspiración que ha tenido la gente de este sector por varios años y hoy se hace realidad. De los 7 kilómetros se ha hecho adicionalmente 6 kilómetros más a Chinipamba, a San Antonio y a Cazaiche Arenal. De ver antes que estaba y ahorita está más mejor. Está en convenio, está 7 kilómetros, pero está más de 7 kilómetros. Y además de estos, está Ramales que está haciendo trabajos. ¿Eso es una ayuda para las familias? Sí, eso es una ayuda buena. No vi que no era en convenio, no era en Ramales. Y ha hecho Ramales todo eso. Ha estado ayudando. Informa Ángel García.